Caballo Prieto Azabache Una noche nublada, una avanzada, me sorprendió Y tras de ser desarmado, fui sentenciado al paredón Ya cuando estaba en capilla, le dijo Villa A su asistente Me apartas ese caballo, por educado y por obediente Sabía que no me escapaba, y solo pensaba en la salvación Y tú, mi Prieto Azabache, también pensabas igual que yo Recuerdo que me dijeron, pide un deseo para justiciarte Yo quiero ser fusilado en mi caballo Prieto Azabache Y cuando en ti me montaron y prepararon la ejecución Mi voz de mando esperaste Y te abaranzaste sobre el pelotón Con tres balazos de mausen Corriste a Azabache, salvando mi vida Lo que tú hiciste conmigo, caballo amigo No se me olvidó, no pude salvar la tuya Y la amargura me hace llorar Por eso Prieto Azabache No he de olvidarte, nunca jamás Es mi orgullo haber nacido en el barrio más humilde Alejado del bullicio y de la falsa sociedad Yo no tengo la desgracia de no ser hijo del pueblo Yo me cuento entre la gente que no tiene falsedad Mi destino es muy parejo Yo lo quiero como venga Soportando una tristeza O detrás de una ilusión Yo camino por la vida Muy feliz con mi pobreza Porque no tengo dinero Tengo mucho corazón Descendiente de Cuauhtémoc Mexicano por fortuna Desdicheado en los amores Soy borracho y trovador Pero cuantos millonarios Quisieran vivir mi vida Pa' cantarle a la pobreza Sin sentir ningún dolor Es por eso que es mi orgullo Ser del barrio más humilde Alejado del bullicio y de la falsa sociedad Yo compongo mis canciones Pa' que el pueblo me las cante Y el día que el pueblo me falle Ese día voy a llorar Oigan ustedes La carta que le mando A la eufemia de mi vida A ver si esta si me la contesta Cuando recibas esta carta sin razón Ofemia Ofemia Ya sabrás que entre nosotros todo terminó Y no la des enrece vida por traición Ofemia Te devuelvo tu palabra Te devuelvo tu palabra Te la vuelvo sin usarla Y que conste en esta carta Que acabamos de un jalón Si señor No me escribiste Y mis cartas anteriores No se si las recibiste Tú me olvídate Y mataron mis amores El silencio que les dite A ver si a esta si le das contestación Ofemia 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 Del amor pa' que te escribo Y aquí queda como amigo Perfectísimo y atento Y muy seguro servidor Si señorita Ofemia Y repito Cuando recibas esta carta sin razón Ofemia Ofemia Ya sabrás que entre nosotros todo terminó Y no la des enrece vida por traición Ofemia Ofemia Te devuelvo tu palabra Te devuelvo tu palabra Te la vuelvo sin usarla Y que conste en esta carta Que acabamos de un jalón No me escribiste No me escribiste Y mis cartas anteriores No se si las recibiste O me olvidaste Y mataron mis amores Y mataron mis amores Y mataron mis amores Y el silencio que les dite Y A ver si a esta si le das contestación Ay, oh, fe mía Del amor pa' que te escribo Y aquí queda como amigo Con fequísimo y atento y muy seguro servidor Mi señor Cantinero, cantinero Infeliz Gavilán Se llevó la polla más linda que tenía en mi gallinero Se llevó mi polla el Gavilán Pollero La pollita que más quiero Que me sirvan otra copa cantinero Sin mi polla yo me muero Se llevó mi polla el Gavilán Pollero La pollita que más quiero Que me sirvan otra copa cantinero Sin mi polla yo me muero Gavilán, Gavilán, Gavilán Te llevaste mi polla Gavilán Si tú vuelves mi polla para acá Yo te doy todito el gallinero Gavilán, Gavilán, Gavilán Te llevaste mi polla Camilán Si tú vuelves mi polla para acá Yo te doy todito el gallinero Síganle muchachos No se me bajen Y la voy a buscar hasta que la encuentren No no te olviden Te doy« Gracias.